Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta campanita tejida. Es muy sencilla y muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también la puedes hacer en los colores de hilo que a ti te gusten. La campanita la puedes utilizar para hacer diferentes proyectos. Yo en mi caso voy a decorar unas luces de navidad. Aquí ya tengo todas las campanitas que voy a utilizar para decorar las luces. Aquí también ya tengo el cable de las luces. Yo lo cubrí con este hilo en color verde y trabajé en puntos bajos. Si ustedes quieren hacer esto, háganlo. Es muy sencillo para hacerlo. Solo empiecen haciendo puntos bajos y cubran todo su cable y listo. Voy a utilizar estambre o lana del número 4. Vamos a empezar, vamos a hacer una vuelta en nuestro dedo. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos bajos. En la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta hacer los 6 puntos. Ya que hicimos los 6 puntos, vamos a cerrar la vuelta. Vamos a jalar este hilo. Vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto bajo. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. En esta vuelta vamos a hacer 12 puntos. Vamos a hacer 2 puntos en cada cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 12 puntos. Aquí ya terminé de hacer los 12 puntos. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 2 puntos. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Aquí formé 2 puntos en la misma cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer solo un punto. Ya que hicimos este punto, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 2 puntos. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer solo un punto. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer la vuelta. La voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Vamos a hacer un total de 18 puntos. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya terminé de hacer los 18 puntos. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto bajo. Y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya vamos a estar repitiendo lo mismo. Vamos a hacer 3 vueltas más. Aquí ya terminé de hacer las 3 vueltas. La campanita lleva un total de 8 vueltas. Desde la primera vuelta hasta la última vuelta. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Pero vamos a enganchar solo un hilo. El hilo que está hacia este lado. Lo vamos a enganchar en esta forma. Ahora vamos a pasar y vamos a enganchar el siguiente hilo. Vamos a pasar este hilo hasta el final y vamos a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena enganchando solo este hilo. Pasamos y enganchamos el siguiente hilo. Pasamos el siguiente hilo de la siguiente cadena. Pasamos este hilo y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena enganchando solo este hilo. Pasamos y enganchamos el siguiente hilo de la siguiente cadena. Pasamos este hilo hasta el final y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a enganchar este hilo de la siguiente cadena. Ya después enganchamos el siguiente hilo de la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a enganchar el siguiente hilo de la siguiente cadena, enganchamos el siguiente hilo de la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a terminar enganchando estos 2 hilos de estas 2 cadenas. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena enganchando solo este hilo, después enganchamos este hilo de la siguiente cadena. vamos a hacer un punto bajo vamos a cerrar la vuelta vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a hacer un medio punto alto aquí en la misma cadena este hilo lo pasamos hasta el final vamos a hacer un punto alto aquí en la misma cadena en la siguiente cadena vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer un punto alto metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto alto este hilo se pasa hasta el final ya que hicimos el medio punto vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí formamos el primer pétalo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí ya vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer un medio punto este hilo lo pasamos hasta el final vamos a hacer un punto alto aquí en la misma cadena metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo lo pasamos hasta el final vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo para empezar a hacer el siguiente pétalo metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo así vamos a continuar nos tienen que salir un total de seis pétalos aquí ya voy a terminar de hacer la vuelta ya hice el último pétalo vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a pasar este hilo y lo vamos a ajustar aquí ya podemos cortar este hilo este hilo lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós